La Dirección Provincial Duarte de Salud llamó a la población a tomar medidas para eliminar los criaderos de mosquitos que pueden ser transmisores del dengue en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se ha informado algunos casos sopechosos. Precisamente ya tenemos un par de semanas inmersos en lo que son las partes de prevención en el sector Vista al Valle, de aquí de San Francisco, y justamente hoy han un equipo también trabajando en Vista al Valle. Al mismo tiempo otro equipo está trabajando en la parte del Capacito, en lo que tiene que ver con la prevención. Es importante que la población se integre en lo que tiene que ver con la eliminación de los criaderos de mosquitos. Usted que me está viendo, si usted revisa su patio, lo más probable es que usted va a encontrar esos criaderos. Y porque en cualquier lugar donde se acumula agua, como pueden ser botellas, vasos plásticos, las barricas, de una barrica salen más de sin mosquitos diarios. Por eso hay que mantenerla tapada, herméticamente, para evitar que se críen los gusarapos. Porque esos gusarapos que usted está viendo ahí son mosquitos posteriormente. Entonces, si revisamos nuestro patio, lo que tiene que ver con la basura, lo que tiene que ver con los solares baldíos, inclusive, donde la gente tira muchos desperdicios, las botellas y demás, lógicamente podemos controlar el problema de la reproducción de mosquitos. Si no hay agua, no hay mosquitos. El mosquito se reproduce en el agua. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.